No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien a quien le prepare todo para que sea feliz. Gisela Valcarcel aprovechó su programa para pedir una disculpa media rara a la ex competidora Alison Pastor. La rubia conductora comenzó aplaudiendo a su producción por ser tan profesionales, además de decir que es muy creyente y que fue muy pobre. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien a quien le prepare todo para que sea feliz, reveló Gisela. Sin embargo, recordemos que Alison renunció por los malos tratos en su programa. En medio de las disculpas hacia Alison, Gisela criticó al gobierno de Castillo y además al premier vellido por Chachar Coca. Cuando todos pensaban que Alison estaba viendo detenidamente a Gisela, grande fue la sorpresa al ver que estaba muy entretenida viendo su parodia en el programa de Jorge Benavides. Además, salió de compras con su esposo Erick Elera ya que viajarán con sus hijos para relajarse. Recordemos que Alison Pastor reveló que el programa tenía a sus favoritas. Corina Ribá de Neira fue la ganadora absoluta de Reinas del Show. Gisela Balcarcel se mostró muy emocionada y la abrazó destacando las cualidades de la venezolana. De esta manera culmina Reinas del Show. Sin embargo, Gisela estrenará una nueva temporada y recalcó que no habrá favoritas. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.